...mejor lugar de partida para Maico Aquitapase, el de Villa María, Tomás Dagna... ...a su lado con la máquina número 4, Luis Muñoz, 93, se va a poner en marcha... ...a ver quién dobla, sí señores... ...me parece que dobló el piloto local, Tomás Dagna en punta... ...vamos a guardar al cabo de la primera vuelta porque nos queda la duda... ...respecto del casco con Maico Aquitapase, porque son bastante parecidos los cascos... ...pero efectivamente Tomás Dagna saltó a la punta y atención, que hay una penalización... ...para Nico Carranza, más 5 segundos me dicen aquí, tengamos en cuenta ese dato... ...pero nosotros le vamos contando que Tomás Dagna, que con este resultado... ...salta a la punta del campeonato porque no está Tobías Martínez... ...y lo manda Dagna, segunda Aquitapase, tercero Courtois... ...cuarto Macari, quinto, quinto Carranza, sexto Lucero, séptimo Muñoz... ...octavo Ledesma, en lo que tiene que ver, manda, manda el piloto local... ...va a cumplir la tercera vuelta Tomás Dagna... ...se repite el duelo de la serie, se repite el duelo de la serie señores... ...así fue la serie, no la ganó Aquitapase en este caso, cierto... ...pero bueno, ahora, ahora lo logra superar a Dagna, Maico, aquí Tapase, saltó a la punta... ...y ahí viene el de Villa María, adelante... ...pero atención que busca revancha, eh... ...va por la revancha Dagna, señores... ...tiene un rendimiento la moto espectacular... ...la moto número 4... ...y aquí Tapase... ...que está volviendo a la actividad... ...es cierto, se defiende como puede... ...la lucha también por la tercera ubicación entre Macari, Courtois y Carranza... ...a pesar de que Carranza tiene una penalización de más 5 segundos... ...se va a ir preparando la próxima categoría... ...que es 110 experimentados... ...110 experimentados... ...es la próxima divisional... ...cuando vemos que Maico Aquitapase... ...ha hecho una diferencia... ...743 milésimas... ...743 de primero segundo... ...la máquina del villamarense... ...está rindiendo mejor que la de Tomás Gaina... ...y en consecuencia, allí está la diferencia... ...la lucha, la lucha es por la tercera ubicación... ...por el tercer escalón del podio... ...allí le contamos Macari, Courtois... ...y Garrasa... ...se están diputando esa posición... ...el tercer escalón del podio, los dos primeros... ...realmente muy pero muy cortados... ...se cumplieron 8 vueltas... ...se va preparando 110 experimentados en calle de Oxys... ...nosotros seguimos contándole que con 8 vueltas... ...manda Maico Aquitapase... ...con 1.532 de diferencia... ...y ahora 1.710... ...estira diferencias el de Villamarense... ...la tercera ubicación para Macari... ...el piloto de Justiniano Pose... ...la cuarta para Courtois... ...allí está la lucha por el tercer escalón del podio... ...dos últimas vueltas... ...para Aquitapase... ...dos últimas vueltas para Dangna también... ...en la lucha por la tercera ubicación... ...atención Macari... ...Macari se defiende con lo que puede... ...Macari se defiende con lo que puede y... ...y ahí está... ...defiende la ubicación... ...última vuelta para Aquitapase... ...última vuelta para Dangna... ...última vuelta para Macari... ...última vuelta para Courtois también... ...y por supuesto para Garrasa... ...se va completando la clasificación... ...aquí, aquí se viene el final... ...final, final, final... ...triunfo de Maico Aquitapase... ...atención Maico Aquitapase... ...es el triunfador... ...de la competencia... ...segundo Langna... ...tercero Courtois... ...cuarto Garrasa... ...quinto Muñoz... ...sexto Lucero... ...séptimo Ledesma... ...y lamentablemente se cayó... ...Andrés Macari... ...el piloto local que venía tercero... ...cuando vemos ahí... ...que se ha puesto de pie... ...está tratando de poner... ...la moto en condiciones... ...reiteramos... ...triunfo de Maico Aquitapase... ...que vuelve a la actividad... ...después del accidente... ...que tuviera aquí... ...en Justiniano Pose... ...donde sufrió la quebradura... ...de la mano izquierda... ...triunfo... ...triunfo del Villamarense... ...qué mejor manera de volver... ...el camino del Vipi... ...y su María... ...por ahí anda... ...se volvió a casa... ...como el ángel que esperaba... ...y de ella sin importarme... ...lo que hablara... ...me dijo un querer hombre... ...a quien la visionaba... ...que al lado mío su razón... ...tenía una mañana... ...y de ella... ...y de ella... ...y de ella...